Se inició aquí en la ciudad de Saltillo el Congreso Internacional de la FIA, Federación Iberoamericana de Abogados, organizado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde un gran número de abogados hacen un análisis sobre los retos que enfrenta la Procuración de Justicia en este país. En este mismo hacen un análisis sobre la reforma, la venidera reforma al Poder Judicial en este país y hacen una advertencia, una advertencia seria, que esta reforma podría abrir la puerta para que grupos fácticos pudieran controlar el Poder Judicial en México. Este viernes se inició en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo director es Alfonso Yañez Arreola, el 37 Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana de Abogados, donde se dieron cita, de manera presencial y también virtual, magistrados, jueces y expertos de México y otros países para analizar el acontecer actual de la Procuración de Justicia, pero sobre todo los retos que se enfrentan. Entre esos retos está la discusión y análisis de la reforma al Poder Judicial que plantea el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la que, entre otras cosas, buscan que los jueces y magistrados sean elegidos por medio del voto de elección popular. Sobre ese tema, Francisco Morales, presidente de la Federación, tanto en México como en cuatro continentes, dijo que además del análisis en este Congreso, también realizarán foros y participarán con el Congreso de la Unión en aportar elementos para señalar lo que se deba perfeccionar a la hora de plantear dicha reforma. Se le preguntó si la elección de jueces podría abrir la puerta para que el narcotráfico metiera las manos en la elección de jueces y magistrados en México y esto fue lo que contestó. Bueno, ¿qué les parece que les contesto esa pregunta? En las elecciones en todo el mundo, no hablemos de México, hablemos de todo el mundo. Es sabedor que existen grupos fácticos que obviamente apoyan a determinados perfiles. Nosotros no vamos a señalar el peligro, sino vamos a señalar cómo podemos coadyuvar para que la sociedad y la independencia judicial se fortalezca a través de los operadores del sistema. Además, dijo que otro riesgo que se corre es que al hacer que jueces y magistrados con profesión de abogados y especialidades salgan a las calles a pedir el voto popular compitiendo con cualquiera que quiera participar o lance en los partidos políticos o el partido en el poder, podría provocar que lleguen a esos cargos gente no capacitada ni experta. Podemos agarrar un médico cirujano a que vaya a defender a un habitante de un problema jurídico. No podemos llevar a un legislador que no tiene el perfil jurídico a hablar del tema de una reforma judicial. Hoy le toca al poder judicial, mañana le puede tocar a los notariados mexicanos, a las abogacías, a los colegios de profesionistas. Hoy más fuerte y más unidos que nunca, tenemos que proyectarnos juntos. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.